Quiero que los tres me acompañen acá. Póngase acá, Fernando, por favor. La puerta C te está esperando. Veamos qué sorpresa nos depara la puerta. Señoras y señores, veamos qué sorpresa nos depara la puerta C. Y en la puerta C, Pindi, no se cruce, por favor. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. En cabeza, en cabeza, Fernando, en cabeza, Fernando. Uno, dos y tres. Señor guaripola, esta banda estaba preparada para usted porque el sketch más importante de la televisión chilena, el gag más importante, fue protagonizado por ti. Si nos vamos caminando hacia allá, la banda nos va a seguir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!